Aproximadamente a las 12.25 de la mañana, una explosión fue llamada al departamento de policía. Se oye en la localidad en las 99.30 de la mañana. Michael Hansen, jefe de policía de Sherz, habló ante los medios de comunicación el martes 20 de marzo después de que un paquete bomba estallara alrededor de las 12.25 de la mañana en las instalaciones de Federal Express ubicado en Door Lane, al norte de San Antonio. Con este suman cinco paquetes bomba que han estallado en lo que va de este mes en Texas, cuatro de ellos en Austin y uno en San Antonio. De acuerdo con Cristina Garza, vocera del FBI, una persona resultó herida pero no de gravedad. Los primeros en responder a esta escena fueron las autoridades locales. Presente está el FBI, el ATF, otras agencias locales, estatales y federales. Hubo una persona que resultó herida después de esta explosión. Esa persona es una empleada de la compañía. Ella fue tratada aquí en la escena, no requirió tratamiento mayor y ha sido dada de alta. Hasta el momento no se puede confirmar si los hechos ocurridos en Austin y este en San Antonio están relacionados entre sí. Es demasiado temprano para poder decir si está relacionada o no con las otras explosiones en Austin. Garza agregó que no se sabe cuál es la procedencia del paquete que estalló la mañana del martes. No sabemos de dónde proviene este paquete, no sabemos la destinación de este paquete. Lo que sí sabemos es que explotó en este local. No podemos hacer ningún nexo en este momento con cualquier otro de los incidentes que han ocurrido en Austin. Es demasiado temprano en esta investigación. Aclaró que aunque están participando varias agencias policiales locales, estatales y federales, esto puede llevar tiempo. Estas investigaciones quiero que sepan que duran muchísimo tiempo. Se calculan meticulosamente. Hay demasiados recursos aquí presentes. No es algo que se va a resolver de inmediato. Es una escena que va a continuar al igual que las demás, meticulosamente investigaciones. Tenemos recursos de todas las agencias locales, estatales y federales presentes. Y repito, no podemos hacer esta ayuda, estas investigaciones sin la ayuda del público. Es importante que la comunidad esté alerta de sus alrededores y reporte cualquier hecho sospechoso. Todo lo que necesitamos puede venir del público. Las pistas que ellos tengan, la información de quién puede estar haciendo eso. Cualquier cosa que ellos hagan escuchado, que sepan, que lo denuncien de inmediato. Informo, desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico.